Oxígeno, bromo, helio, argón, sodio, berilio, azufre. Vamos a ver. Oxígeno. Vamos a dibujar la tabla, por lo menos al principio. Hidrógeno, helio. Luego viene el amigo litio y el amigo berilio. Luego, aquí al final de esto, viene el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, ¿vale? Luego viene el sodio y el magnesio. Y luego el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro y el argón, ¿vale? Esto está ordenado según el número de electrones que tienen en la última capa, ¿vale? Esta es la capa 1, la 2 y la 3. El hidrógeno tiene 1 nomás y el helio tiene 2. El hidrógeno también se ha podido poner aquí, pero bueno, o el helio aquí. Pero bueno, una cuestión de... Luego, el litio tiene, esta gente del grupo 2, tiene una capa llena entera, un arito entero, ¿vale? El litio, que es el primer nivel, que está lleno, y luego tienen, el litio tiene, un arito, con un electrón nada más, porque está el primero, ¿vale? El berilio, tiene el nivel 1 lleno, y un arito, con dos electrones. Y así, entonces si me piden, el berilio ya lo he hecho, está el berilio, ¿cuál viene después? El... el... ¿no? El boro, carbono, el oxígeno. ¿Cómo sería el oxígeno? El oxígeno sería el arito de abajo lleno, que es el primer nivel. Y el segundo nivel tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? El oxígeno y el lomo es. ¿Otro? ¿Promo? El tromo viene después. ¿El helio? El helio. Pues el helio tiene, un arito nada más. Y el arito del helio tiene solo dos electrones. No tiene óseo, como lo vemos. Pues este tendría óseo, este tendría óseo, este tiene 1 y 2. Luego, ¿Algón? El helio. ¿Algón? Algón. El argón, es fácil. Porque tiene el primer arito y el segundo arito lleno. Y el tercero también lo tiene lleno. Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Si quieres lo dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál me queda? El merillo. El sodio. El sodio es muy fácil. El sodio tiene los dos primeros aritos llenos, que yo no pongo más. Y el de tercero solo tiene un electrón. ¿Vale? Y luego me queda el bromo, que está aquí, debajo del cloro. Entonces el bromo tiene 3 aritos llenos, 1, 2 y 3. Y en el cuarto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Tú ves cómo la posición indica lo que tiene o no? Sí, ¿o ves? ¿Qué? ¿No tienes que hacer más nada? No. ¿Ya está? ¿Le deis no lo tienes que hacer más? ¿Y de cómo? De cómo me tienes que mandar a ver. No, 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 no. Vamos, que no has copio lo que te han mandado y tu madre lo tiene que pedir.